¿Me da por posición o no? Buena reflexión Os voy a presentar una gran obra que hemos hecho con nuestras manos Se titula El futuro del gaditano Casi nada Necesita, vámonos Un, dos, tres Pintaré Para, para, para Pinta, 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 pintaré Con lo que quieras yo con mi bisel Pinta, pinta, pintaré Con lo que quieras yo con mi bisel Si te pinta aquí una raya, otra raya y otra raya Este cuadro la verdad es que a ti te gusta poco Y si lo ve Maradona se vuelve loco, se vuelve loco Pinta, pinta, pintaré Con lo que quieras yo con mi bisel Si tú me llamas Pinto Yo voy en un momentito Si tú me llamas Artista Yo voy en un momentito Y si me llamas Paleta Entonces va El que canta con los rebolitos Pinta, 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 pintaré Con lo que quieras yo con mi bisel Un día me pidió un retrato Nuestra burquesa de Alba Y me dijo Sácame guapa Si la arruga Dívidamente Y le dije Vente mañana Pero el día de penitente Como yo soy un pintor de gran nivel De prestigio y de fama internacional A mi frente es famoso Es podido retratar Antonio Martín Autor de carnaval Tuve la suerte de poderlo retratar Lo pinte perfecto Demostrando mi destreza Con un riesgo para el cuerpo Y otro para la cabeza También pinte a Carlos de Inglaterra Y la verdad es que me quedó fenomenal Esta pintura resultó un poco compleja Con un riesgo para la gana Y otro dos para la oreja Y lo pinte cuando pinta la solidar Lo que ocurrió se lo podrán imaginar Una pintura original y muy moderna Con un riesgo para el cuerpo Y otro para la serpienta Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y el carnaval Igual o es Igual José Luis Busté Es como una mancha De humedad en la pared La pinta ¿Te crees que se ha ido? Y sal otra vez Y sal otra vez Y corta el Aragón Esclavadito al bendito Nadie lo entiende Pero todo el mundo flipa Antonio Martínez Ares Es como una mancha de pintasina en el delantal No sale más No sale más La pintura y el carnaval Igual, igual, igual México la viva Que quería Un retrato Pero al desnudo Se tumbó en la cama Sin ropita Posando Cosa que en mi lápiz Oh, oh, oh Pinte Su cara Su piel Su percito Su ombligo Y más que hasta Su... Y pintando esa zona me llevé un día y medio ¿Cómo tendría que ello? ¿Cómo tendría que ello sin que yo? ¿Qué vida como se me quedó? El lápiz negro de carboncillo Ahora que estamos cortitos y sale político hablando por televisión Me he puesto a pintar y comparar su retrato y he llegado a una conclusión No me compare Un cuadro de Rajoy con Rubacaba No me compare Otro de Merkel con Obama No me compare A salvatero con uno de atrás A salvatero con uno de atrás No me compare Pues no se puede comparar Si son iguales Y se que son pintores No queremos arte Quiero ni nada, ni nada, ni nada, ni nada Ahora mismo se lo voy a demostrar Yo voy a caballete Y lo pongo así Saco el pincelito Y te pinto así ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Y este es un momento ¡Y este es un momento! ¡Aquí te monto! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Ya va siendo hora que pinto un final ¡Ping, pam! Con colores pasteles para que quede bonito Ya va siendo hora que pinte un final Aunque Contigo me quedaba una vida entera a tu ladito Pa' decirte mil veces bonita Pa' cantarte flojito al oído Pa' pintar tus amaneceres y atardeceres benditos Para que juntitos los dos estemos toda una vida Sin dejarnos de mirar Pasarnos de maravilla Poder pintar el sentimiento que yo siento aquí al cantarte Es imposible pues derrocias tanto arte Que ni el mejor pintor del mundo sería capaz De poderlo dibujar Poder pintar esos aplausos que me entregan fuerte Pero ya lo he intentado y te juro que no puedo Por eso vuelvo cada año y carnaval Por ti quedando un avión Por ti que pinta mi inspiración Por ti sería incapaz de poder dibujar un retrato Que no seas tú Tintaré un nuevo repertorio hecho con el corazón Para decirle nuevo que eres tú, diga pasión Y así pintas febrero de ilusión y de color Por ti, por mí, y te pintaré un nuevo repertorio hecho con el corazón Para decirle nuevo que eres tú, diga pasión Y así pintas febrero de ilusión y de color Echó con el corazón Por ti, por mí Echó con el corazón ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Gracias por ver el video.